Oye, ¿dónde vas? ¡Sara! ¡Sara, mi dinero! ¡Sara! ¡Sara! Buenas tardes, don Jonathan. ¿Me puede meter con sándwiches de pollo? Buenas tardes, mis Saray. Te comento que no tengo sándwiches de pollo, pero sí tengo es tostadita de queso. Sí, me gustan. ¿Cuánto cuesta? $1.50. Eh, ¿me alcanza para...? ¡Híjole! No te alcanza, pero tranquila, descuida. Antes, aquí tienes un yogur para que te la coma con las tostaditas. Eh, pues acaso no tienes ningún trabajo para que yo la pueda ayudar, ¿verdad? O ayudarte. ¡Híjole! Trabajo, pero déjame ver qué te puedo ayudar. ¡Ah, ya sé! Vamos a hacer limonada. ¿Cómo? Yo sé hacer eso. Despreocúpate por eso, yo te voy a explicar. ¡Vamos! Limonada, limonada, limonada. Venga, llévese rica limonada. Venga, compre limonada, limonada, limonada. ¡Venga! ¿Pendío, no termina todo lo que logramos conseguir? No logramos, tú lo lograste, porque tú lo trabajaste. ¿Por qué? Sí, supuesto, soy yo. No, yo te dije que te iba a ayudar, así que de todo corazón, tú te lo ganaste, así que toda esa platita es tuya. Ahora sí voy a poder ayudar a mi mamá. Mira, por personas como tú y por ese pensamiento, es que papito Dios nos ayuda bastante. Mira, es más, te voy a apoyar para que todos los días vengas a vender limonadas y tus clientes vengan diario, a diario, ¿sí? Así que, por favor, ¿vas a venir todos los días? Claro que sí, don Jonathan, yo estoy dispuesto a vender. Esa es, ya verás que Diosito nos va a ayudar, ¿sí? Vamos a salir adelante. Vamos. Sí, pues ya le comenté que yo le mandé las cosas. Exacto, fue ese día que le envié. Y lo importante es que es que la verdad es que no pasa nada, salud es todo bastante acá, de hecho, como tú, y sí, espérate un momento, ya me llaman, se llaman juntos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí. ¿Madrugaste? Sí. Igual, estamos igualitos, madrugamos. Pero por cierto, ya te tengo lista la mesa. Vamos, adelante. Limonada, limonada, limonada. ¿Puedo vender una limonada? Sí, ya me doy. Gracias, que Dios la bendiga. Limonada. Limonada. ¡Ay, mi dinero! Don Jonathan, don Jonathan. Me robaron mi dinero. ¿Qué pasó, qué pasó? Me robaron mi dinero. ¿Cómo estás, pero está bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, tranquila, no te preocupes, ¿sí? Eso es algo material. Lo más importante aquí es que tu bienestar físico, ¿sí? Así que vamos, ánimo, que Diosito nos cuida, nos protege y eso es lo más importante en esta vida. Pero ánimo, ¿sí? Mira, chiquita, levanta la cabeza, ¿sí? Porque si no, se te cae la corona. Así que vamos, ánimo, ¿sí? Solo digamosle a Diosito que nos multiplique ese dinero que se nos llevaron para salir adelante, ¿sí? ¿Estás pila? Sí. Bueno, vamos a seguir dándole, dale. Sí, 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 sí. Hola, eso es. Eso, bueno, te dejo, ya sabes, Diosito nos cuida. Mami, al rato vengo. Ok, mi amor, está bien. Hola, mi niño, buenos días. ¿Estamos listas para llenarnos de bendiciones? Sí. Excelente, ¿eh? Por cierto, aquí está tu primer cliente. Bueno, te dejo, voy a seguir haciendo unas cositas. ¿Le puedes vender una limonada, por favor? Sí. Gracias. Tenga aquí. No, no tengo sueltos. No importa, quédate con el cambio, no te preocupes. Dios me canta, Dios me canta. Dime, dime, ¿qué pasó? El señor que me acaba de comprar una limonada y me pagó con un billete, pero yo no tengo sueltos y me dijo que me quedara aquí con el suelto. Vas a asustar, tranquila, mi reino, ¿sí? No te mortifiques. Así que esas son bendiciones que nos manda papito Dios. ¿Te acuerdas que yo ayer te dije que si nos portamos bien y hacemos la cosa para bien, Dios siempre nos va a bendecir? Así que no te mortifiques, mi reino, ¿sí? Eso. Hola, don Jonathan. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, mi señor. ¿Qué tal por aquí? Aquí viene todo mi hija, está de traviesa y es una hermosa. Mamá, yo no estoy de traviesa, yo estoy de donde don Jonathan. Ay, hija, tienes que explicármelo. Ayer estaba viendo todo desde atrás, tengo rato viendo como mi hija, está trabajando, créanme que usted es muy bueno, es un ángel. No, tranquila, su hija es una muchacha muy trabajadora, le he hecho muchas ganas. Y usted, sobre todo, es un ángel porque le inspiró a mi hija, es un ángel de trabajar, es una manera honrada de salir adelante. Y eso es muy especial para ti, ¿verdad? Usted es un ángel. No te preocupes, no tienes nada que agradecerme, yo solamente soy un mensajero de Dios. Mi amor, ven acá. Hija, perdóname por no haberte puesto toda la atención que merecías. De verdad que eres la mejor hija del mundo, me has dado un ejemplo muy bueno de cómo ser madre, ¿sí? Y te agradezco por trabajar por nosotros, me prometo que venga a ver lo que todo va a ser, pero, ¿sí? La vamos a salir adelante juntos. Pero bueno, tengo una magnífica idea. Díganle. ¿Qué tal si todos nos ponemos a vender limonada? ¿Qué les parece? Me parece una gran idea. Bueno, vamos. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo se dice? A ver. Mami, tienes que decirles limonada, limonada. Limonada, 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 venga, limonada, limonada, limonada. Te digo algo, hacen un excelente equipo, ¿ah? Me parece muy bien. Bueno, yo las dejo, sigan adelante. Gracias. Yo voy a seguir allá dentro de mi negocio y síganle, síganle vendiendo. Limonada, limonada, limonada. Limonada, limonada.